Esa es la copita, esa es la copita, quien dijo que iba a ir a nuestra. Esa es la copita venga ya. ¡Ay que mono este chaval! Esa es la bellana, esa es la bellana. ¡Ay que mono este chaval! Esa es la bellana y ahora la Esa es la copita venga ya. Estoy hasta los cojones de estar aquí de rodilla Ahora mira un rinko fino y una tapa de tortilla Estoy a caracol en el caracol y en la rodilla A ver si no me gusta para la tortilla Son más de las cinco y no me quiero acostar El cuerpo me pide marcha, tengo ganas de bailar Quiero bailar, quiero bailar Y al pirafonuele ven conmigo ya verán La movida y el ambiente, toda la gente usa Ven, liberate esta noche que mañana yo dirá el carnaval Hoy la fiebre de sábado, noche ha llegado a sufrir Te he puesto mi grano de arena, ahora te toca a ti Aunque ya no pueda más, aunque me duela los pies Yo no me empiezo a cruzar, en mi marcha seguiré Que de breve de sábado, noche ha llegado a sufrir Ya llegó el jaleo, y la cara mía 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 Ya llegó el jaleo, lleno de alegría